¿O se me la puede regresar ya? ¿No más iba a la once? ¿De los cuales solamente usted y la otra persona fueron las más afectadas? Hola, mija, gracias. Yo no más fue el golpecito, pero sí me duele no más porque no pude detener el bote porque iba yo atrás. Ah, usted iba atrás. Sí, yo soy el supervisor, pero iba yo atrás y por más no pude agarrar la cubeta con herramientas. ¿La persona que más sufrió estos daños, quién fue? Es Jorge, un trabajador eventual. ¿Él iba también en la parte de atrás? En la parte de atrás. Sí, al caer todos caemos y le cae todo él en el bote de la herramienta, aparte de que cae, le cae el bote. Oye, ¿cómo ve pues las calles, no? Que están demasiado dañadas. La verdad, sí, por ahí comenta un usuario que parece que eso ya estaba. ¿Cuál sería el llamado que le hace a las seguridades? Pues verificar las calles bien, porque imagínese que hubiera venido usuarios aquí y caemos encima a los usuarios y bueno, se hace algo más delicado, más que nada, ¿no? Entonces, entonces, hay que tener esa precaución, ¿no? ¿Me puede repetir su nombre, por favor? ¿Mondicio Hernández Bonilla? ¿Usted es el profesor? ¿De dónde? ¿De qué? De aquí, de Sema. De Sema. Muchas gracias. Disculpe, ¿venía usted en el...? Sí, yo soy el profesor. ¿Venía usted en la parte de atrás? Así es. ¿Y cuál es la lección que... La lección es que al que veníamos tranquilos le da el rojo al chofer, se va parando poco a poco y caemos al esto que sube de volón y caemos todos, todos caímos? ¿O sea, solamente realizaron el alto y cayó? Sí, no, imagínese si hubiéramos venido rápido. ¿No había más personas? No, qué bueno, y no había pasado gente de este lado, estaba limpio. No hubiéramos caído a ellos. Sí, sí, pero ahora sí fue errar tan rápido que no nos dimos cuenta, la verdad. Nomás me di cuenta del empleado Jorge, que le cayeron los botes. Aparte de que cae, le caen los botes de herramienta. ¿Ya fue? Ya, ya se lo llevaron al canetón. ¿A dónde lo llevaron? Parece que a la 11. Ok, perfecto. Él sí. ¿Y usted nada más trae ligera molestia? Ligera molestia porque me pegué en el tubo. En el tubo al dar la vuelta, por querer agarrar el tubo. El bote que me estaba cae, no me di, me di cuenta el tubo. ¿Cuántos de cemento traíamos? ¿10? 11. ¿12? ¿12? ¿12? ¿Siempre viajan ustedes así? ¿Tienen alguna medida de seguridad? Bueno, siempre andamos así. Ahorita nomás está este carro. Hay otros, pero no están descompuestos. ¿Puedes subir aquí? ¿Está en el área? ¿Qué es lo que está en el área? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? La Baja de Baja La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas se han hecho? ¿Qué pasó?